Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Espero que estéis disfrutando día tras día de mis directos, porque hago directos diarios. Si no lo sabes, suscríbete y activa la campanita, que eso, como hago directos diarios, te saltará a ver cómo decirlo. He hecho un nuevo vídeo y espero que disfrutéis de dejar vuestro canal, ¿vale? Chao, chao. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!